Andrea Meza le cayó la boca a todos y demostró que Lupita Jones ya no es necesaria en los certámenes de Mexicana Universal. Después del mega triunfo que tuvo Miss México en el Miss Universo, Andrea Meza no solamente demostró que México sigue teniendo todo lo necesario para ponerse en los primeros lugares en los certámenes de belleza, sino que también demostró con hechos que la presencia de Lupita Jones ya es obsoleta y es necesario su relevo en los concursos de ese tipo a nivel nacional. Y es que mientras Lupita Jones le andaba jugando a la política buscando la gubernatura de Baja California, Andrea Meza prácticamente tuvo que prepararse ella sola, debido a que su responsable andaba bien ocupada tratando de ganar electores. Al menos durante los últimos tres meses antes del Miss Universo, Andrea Meza tuvo que buscar asesores externos y gente conocedora del tema para que le pudieran resolver todas las preguntas. Esto debido a que Lupita Jones ni siquiera le contestaba el teléfono. El colmo de colmos vino cuando Lupita Jones decidió poner a su familia en su relevo como directora del certamen, Nuestra Belleza México. Y vale la pena mencionar que su parentesco sabe muy poco o de plano casi nada de estos temas. Pero supuestamente con esos contactos Lupita Jones podría monitorear mejor a Andrea. Aún así y con todos los inconvenientes que representó la ausencia de Lupita Jones, al final todo resultó mejor de lo que se esperaba. Con el triunfo de Andrea Meza quedó más que demostrado que Lupita Jones ya no es necesaria y que de hecho se obtiene mejores resultados sin ella. Pero como era de esperarse, en cuanto se supo que Miss México había ganado el Miss Universo, pa' pronto Lupita Jones se puso las pilas y se trató de contactar con Andrea. Pero no contaba que esto mismo haría otra ex reina, la conocidísima Jimena Navarrete. Andrea Meza por supuesto que se iba a sentir más identificada con Jimena que con Lupita, la cual ni siquiera le hizo caso durante meses. Con este super triunfo han empezado a correr la voz de que ya es necesario sí o sí que Lupita Jones renuncie a la dirección del Certamen Mexicano Universal para que así le pueda abrir las puertas al relevo generacional, para que ellos sí se puedan hacer cargo como debe de ser. Obviamente la candidata natural para esto es la propia Jimena Navarrete. A más de dos décadas de hacer y deshacer lo que se le viniera en gana en los certámenes de belleza en México, todo parece indicar que Lupita Jones ya tiene los días contados. Pues además de quedar bastante claro que ella de plano ya no es necesaria para poder lograr un triunfo, personalidades como Jimena Navarrete o la propia Sofía Aragón ya están listas para reelevar a la veterana mentora de reinas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.